Tiempo Me presento Me quería y más el puto sargento de hierro Yo te muerdo, tú solo eres un perro No sé cabrón, estás loco como un perro Ataco Cabrón, solo eres un toyaco Salió de la serie de los payasos del hombre del vaco Lo amo porque lo margo Tú sales del vagón y digo dónde vas, me gustanquio No, por reñarte como si estuvieras en el establo Tú te callas cuando yo hablo Cuando yo la peo, dice Este cabrón dice, joder, que se alqueo No voy porque me leo con esos ricitos que tienes en la cara Digo que tú, solo puedes hacérmelo Como una estalaxita que se te clapa en el pecho No, ese cabrón parece súper derecho ¿Sales lo que alcanza? Ese cabrón jugaba en la bata derecha como Paco Camaraza Lo que pasa que está retirado No sé cabrón, yo voy ganando porque he tirado los dados Lo hago porque soy malo, no sé Si este fuera un porro, lo liaba y te lo fumaba de un calo No sé si es que estoy alocado No sé, cabrón, si te estoy alocado La matrícula, ¿dónde vas, cabrón? Esto es la noche infernal Y no eres la matrícula ¡Bien, bien, 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 bien! Es turno para el JMC ¿Estás listo, man? Llega, estoy listo Yiclean ¡Tiempo! Bien, yo no cometo el rata El nota es torpe, sube y tira un cubata Mira, no sé, ya sabes, alto con muelle Como te dije, tío, tienes toda la cara de pobelle ¡Bien, bien, 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 bien! Y aquí loco Con esa barbilla Podrías partir cocos ¡Bien, bien, 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 bien! Dejaba el techo Y un verde lecho pulgoso Con perros en el pecho ¡Bien, bien, 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 bien! Así lo hago Soy un ganador No hay quien lo disfruta ¡Bien, bien, bien, bien! Yo sé Si me dejo al filo Más lo que voy a mostrar una vaca Con sobrepeso de kilos ¡Bien, bien, bien, bien! Dejaba el techo perplejo De pilates con unido entretejo ¡Bien, bien, bien, bien! Que por las ayudas Es por la luz Que vayan trayendo un puto andaúz ¡Bien, bien! Te vas a ir quitando de madera Lo hago Yo rapeo Y el doctor se desespera Venga, venga afuera Que sabes que esto es cierto La feña solo viene Para verte en el concierto Me sabe el freestyle Que no sabe rapear Solo sabe rapear De estas escritas, cabal Mira, que es notífico Quizás es logarítmico Yo rapeo Así que yo quiero hacer pico Mira, ya te dejo al filo No por ir de rojo Que te va a quedar En mi estilo Yo rapeo Yo rapeo